Vale chicos, aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy, viernes chicos, ya estamos comenzando este maravilloso fin de semana Y bueno chicos, aquí está su canal de Crono y en este primer video, pues bueno chicos, te traigo la más nueva versión de la versión hack, ok, valga la redundancia la versión hack De el emulador de Playstation 4, el Chaps 4, para poder jugar, ¿no? al Bloodborne, ok, bueno, para poder ingresar por lo menos y probar el Bloodborne Y además de eso, te traigo la versión ya preparada para los que tenemos tarjeta gráfica AMD, ok Como bien saben, pues bueno, con Nvidia puedes ingresar casi que normalmente sin ningún tipo de problemas, ok Pero para los que tenemos AMD, pues bueno, casi que hay que hacer un ritual chamán, hay que hacer la danza del dios del fuego, bueno, en fin, etc, etc, para poder ingresar Entonces, yo simplifique todos los pases, ok, y te voy a dar ya lo que es la versión del emulador totalmente preparada, que únicamente lo tienes que descargar Ponerlo en una carpeta, y eso sí, también te traigo unos archivos para poder preparar lo que es la, este, la versión ISO, vale La versión, bueno, la versión del juego de Bloodborne para que la puedas preparar y, este, también, porque hay que adecuarla Para poder entrar con AMD, ok, así que bueno chicos, vamos a comenzar con el video porque es un poquito largo, vale Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno chicos, es ingresar a lo que es mi página web, no, eh, donde les tengo ya la versión de chat PS4, ojo, también sirve con Nvidia, ok Pero vuelvo y repito, eh, hay archivos que están preparados únicamente para AMD, vale Pero bueno, eh, también te sirve para los que tienen Nvidia, además de eso también tiene una salvada, ok, que es para los que tenemos AMD, ok Para los Nvidia pueden darle a un, a un nuevo juego y empezar ellos una nueva partida Pero para los que tenemos AMD, pues bueno, tenemos que cargar esta salvada, ok Que de hecho, vuelvo y repito, te voy a dar ya el emulador con la salvada y todo lo demás Incluso con los archivos de la firmware 11.0 de la PS4, ok Además de eso chicos, también hay que reemplazar ciertos archivos en lo que es la carpeta del juego, ok Recordemos que esto es para la versión del juego, esta que está aquí, vale, este es el serial del juego Así que verificar cuál es la serial, el serial que ustedes tienen del juego De todas formas ya les voy a mostrar dónde se puede ver esto, ok De todas formas, también muchas veces cuando, eh, bueno, para aquellos que lo buscan por internet No, que no lo dumpean desde su consola, sino que lo buscan por internet Pues bueno chicos, el juego tiene que tener esta versión, vale, esta, esta sigla, ok Esta serie, vale, que es la versión de europea, la versión europea, eh, este, es la versión europea, vale Pero bueno, de todas formas verificar que tenga esta versión, ok Y bueno chicos, además de eso, bueno, los archivos que tienen que intercambiar dentro de el juego Ahora bien, una vez que tengan el juego, eh, ya saben, no, te abrimos nuestro chat PS4, ok Recuerden que lo primero que va a hacer el chat PS4 es preguntarle, eh, bueno, la primera vez que lo abren, vale Les va a preguntar, eh, dónde tienen lo que es la carpeta de los juegos Osvaldo, chicos Como ya esta, esta versión del emulador viene preparada, ok Este, tienen que eliminar este archivo que está aquí, vale Elimínenlo, eh, para qué, para que haga esto chicos, fíjense Yo lo voy a eliminar, vale Eliminamos ese archivo Abrimos el chat PS4 y fíjense, vale Nos va a preguntar cuál es el directorio donde tenemos los juegos, ok En ese caso, eh, le damos a browser, vale Y vamos a crear una carpeta Si no tienen ningún juego, vale Si no han instalado ningún juego Van a crear una carpeta que diga juegos de PS4, por ejemplo, vale Yo voy, ya yo tengo una, obviamente Ok Ya yo tengo una, vale Eh, juegos de PS4, fíjense que me los divide por la carpeta, no Le doy a seleccionar, le doy a ok Y ya a mí me reconoce los juegos Pero obviamente, ustedes no le van a reconocer ningún juego Si no han instalado ninguno Entonces, una vez que tengan el juego Recuerden que el formato de los juegos que instalan por primera vez es .pkg Vale, para ello chicos, le dan a file, instalar pkg Buscan el pkg, lo instalan Eh, lo va a instalar en la carpeta, vale De juego de PS4, vale Eh, lo va a instalar ahí Y bueno, y van a tener la carpeta del juego Fíjense el serial, ven El serial del juego Bien, ese es el que tienen que tener Ok, fíjense que es la versión europea, vale Bien, ya aclarado eso Una vez que ya tengan el juego ya instalado Lo primero que vamos a verificar es la configuración Chicos, la configuración tiene que estar de la siguiente manera Vale, así Ok, gráfico Y así, ok Para los que tenemos AMD Vale, para los que tenemos AMD Tiene que ser esta configuración Para los que tienen NVIDIA Ok Cambiar esto a sincrónico Eso es todo Vale, para NVIDIA tiene que estar en sincrónico Para los que tenemos AMD en asincrónico Bien ahí Vale Salvamos Listo Eso es todo Cerramos ahora el emulador chicos Ahora nos vamos a dirigir a este La carpeta donde tenemos los juegos Ok En mi caso obviamente en la unidad G Y aquí donde tenemos los juegos de Playstation 4 Ahora bien Si nos vamos a mi página chicos Nos vamos a descargar los últimos archivos Ok Que es el ebook.bin Vale Este archivo Es lo que es el archivo principal del juego Es lo que carga el emulador Ok Y este archivo La diferencia del original Es que ya viene con un parche Que este viene aplicado El que le deshabilita el Motion Blur Le deshabilita el Chromium Error Vale Y además de eso también le Le deshabilita O no mejor dicho Lo Este lo coloca para jugarlo a 720p Todo esto para poderlo Poderlo jugar a buenos FPS Ok Este Así que bueno Este ebook.ini tiene esos parches Obviamente Más adelante chicos Yo voy a colocar este ebook.bin Ok Pero La versión para 2k Para el que lo quiera probar en 2k Y 4k Para el que lo quiera probar en 4k Ah Y la versión de 1080 Para el que lo quiera probar en 1080 Ok Pero bueno De momento Este es para 720p Ok En HD Bien Esto vuelvo y repito Lo hago para aumentar esos FPS Ok Vale Y luego Estos archivos Tienen que descargarlos Vale Bien Una vez que descarguen esos archivos Chicos Lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos No A la carpeta de nuestro juego Obviamente Fíjense que cuando abro la carpeta De los juegos de PS4 Tengo una carpeta Con el serial del juego Vale Entramos Y esta es La raíz Del juego Bien Como les dije antes Tenemos que tener Los archivos ya preparados Ok Descargados Estos archivos Chicos El que es El punto RAR Ok Que viene con la carpeta SC Barra abajo SIS Ok Esos archivos Los vamos a descargar Y los vamos a colocar Aquí Ves La carpeta SC Barra abajo SIS Ok Que es este Que está aquí Vale Fíjense Vale El RAR Que van a bajar Es este Ok Vamos a pasarlo para acá Vale Bien Y van a tener Todos estos archivos Lo ven Bien Lo que vamos a hacer Es seleccionar Todos estos archivos Ok Y los vamos a descomprimir Dentro de la carpeta No SC Barra abajo SIS Le vamos a reemplazar Y fíjense que va a reemplazar Todos los archivos ¿Lo vieron? Bien Pues bueno Una vez hecho eso Pues bueno Ya podemos borrar Obviamente Este archivo Vale Y luego chicos El eboot Punto bin Que también se los dejé Ok Lo descargan Y lo van a reemplazar Por este que está aquí Vale Sencillamente Lo descomprimen aquí Le va a pedir reemplazar Lo reemplazan Y ya está Fíjense que el archivo Ocupa 91.473 Ok Lo vuelvo a colocar Propiedades Vale 89.3 Ok Este tiene que ser el peso De el eboot De el eboot Punto bin Que te acabo de pasar Vale Si ya lo reemplazaste Tiene que pesar eso Ok Bien Una vez que ya tengan Todo hecho eso Pues bueno Ahora si Vamos a abrir Nuestro emulador Ok Lo abrimos Bueno Antes de comenzar a jugar Chicos Se me olvidaba Algo muy importante Ok Si por alguna razón Vale Por ejemplo Probaste varias veces Y cuando le diste a cargar La partida Se te sigue crasheando Vale Fíjate lo que vas a hacer Ok Vas a ir a la carpeta Fíjense la carpeta del juego Vale Estamos en la carpeta del juego Ok Nos vamos a la carpeta Que se llama DVD root Playstation 4 Vale Y nos vamos a donde dice La carpeta param Vale Después en la carpeta param Le vamos a donde dice Draw param Ok Y fíjense lo siguiente Aquí van a aparecer Un montón de archivos Pero un montón Vale Bien Los primeros Cuatro archivos Ok Fíjense Estos archivos Que están acá Los vamos a dejar Todos los demás Los borramos Vale Los eliminamos Los quitamos de ahí Ok Son archivos de Sonido Y demás Cuando vaya a jugar Se van a dar cuenta Que el juego No tiene sonido Pues bueno No tiene sonido Porque yo todo esto Se lo quité Vale Porque son efectos Que hacen que Por lo menos Para los que tenemos AMD Ok Crash el juego Entonces Vuelvo y repito Si al iniciar el juego Te crashea O cuando vayas a usar Por ejemplo Un poder Un poder Cuando blandas La espada X Se te crashea Pues bueno Quitas todos estos Archivos Vale Para que el sonido No haga No haga Que te crashea El juego Vale Lo quitas todo Y deja estos cuatro Nada más Vale Bien Ahora si chicos Ya aclarando eso Vamos a jugar Ok Vale Que es la versión Del día de hoy Chicos Verificamos No todo Que todo esté bien Vale Y lo abrimos Vale Vamos a abrir el blueborn Y fíjense ahora Nos va a pedir que ok Le damos a Obviamente Offline Y le vamos a dar Cargar juego No le den a continuar Cargar juego Vale Van a ver la partida Vamos a esperar Ven Le damos a ok Y ahí deberíamos Entrar al juego Vale Ahí vamos Fíjense Ven Y ya entramos en el juego Sencillísimo Vale Y nada Fíjense Como ya renderiza Bastante bien Fíjense Ya los alrededores Bueno Esto te puede pasar Vale Esto es porque estoy grabando Ok Como estoy grabando Pues bueno Consume muy rápido La memoria Vale Y este Pasa eso Como vieron Dispositivo de memoria Eh Dado Pero bueno No pasa nada Vamos a darle otra vez Ok Pero esto te puede pasar Vuelvo y repito Porque yo estoy grabando Ok Si no estuviera grabando Pues duraría Mucho más tiempo De hecho estuve jugando O probándolo Alrededor de 20 minutos Media hora Y nunca me crasheo Vale Por lo menos en ese tiempo Ok Pero bueno Te puede pasar Obviamente Dependiendo de Lo que estés haciendo Ok Aquí estamos De nuevo Vamos a ver Si no se crashea esta vez Ven Ahí crasheo otra vez No Vale Casi Ok Aquí vamos Fíjense que Este Si bien Eh Tenemos una tasa de FPS Bastante baja Ahorita en este momento Y eso que vuelvo y repito Le quité el motion blur Le quité varias cositas Ok Vale Pero bueno Hay zonas donde me puede llegar Creo que estoy volviendo Otra vez a la zona ¿Verdad? Si Otra vez Bueno Hay zonas donde te puede llegar A los 60 FPS Como hay zonas que bajan bastante Ok Eso ya Vamos a ver Vamos a ver si por aquí Ok Podemos elegir Los mensajes Ok Fíjense Ven Sin problema ninguno Vamos a ver si Llego a una zona Donde pueda pelear O algo así Para probar Obviamente el personaje Se ve así en negro Pero una vez que yo Por ejemplo Si yo recibo Un golpe El personaje Recupera su color No sé por qué Ok Los monstruos Los van a ver De hecho De color negro Y yo cuando les dé Un golpe A los monstruos Van a ver Ok Que Este Recuperan su color Vale Vamos a ver Si los veo Por algún lado No sé por qué Pero siento que Me estoy regresando Ok Vamos a abrir esto Ah Está cerrado Vale Está cerrado No lo podemos abrir Vamos a hablar Con el tipo ese Que está ahí En la mansión En fin Miren todo el tiempo Que ha durado Igual repito Eso que estoy grabando Normalmente cuando grabo Siempre se Se crashea Al momento Miren Uff Ahí estuve a punto De crashear Ok Fíjense que ya Renderiza bien Lo que es la parte De los menús Ok Ahí crashó ¿Verdad? Si ven Ahí por ejemplo Se paralizó Ven Esto te puede suceder Obviamente Ok Así que bueno chicos Pero por lo menos Fíjense Vale Que ya podemos entrar Ya podemos jugar De hecho también Lo podemos poner En pantalla completa Vamos a ponerlo En pantalla completa Para que lo puedan ver Ver se quedó estancado Vale Stupid Vale Vamos a Arranciarlo otra vez Vamos a colocarlo En pantalla completa Para que puedan ver Ya saben que para jugarlo En pantalla completa Habilitan aquí Full screen Le damos Y ahí vamos Ahí va Increíble Estar viendo Bloodborne En estos momentos Así de esta manera Bueno Ahí crashó Ahí crashó Como ven Esto puede suceder Ok Obviamente Porque lo puse En pantalla completa Déjame ver si le quito El Playstation 4 Estos ensayos Pruebes y error Chicos Ya saben Pero bueno Normalmente La buena configuración Es esa Vale Con el Playstation Pro Colocado Ok Pero bueno Vamos a aplicar Vamos a salvar Vamos a probarlo De esta manera Vamos a ver Si así Podemos ingresar En pantalla completa Vamos a ver Fly of line Load game No Ahí tampoco Pues bueno chicos Así estamos Ok De todas formas chicos Espero de verdad Te haya gustado este video Ya saben que de todas formas Cualquier duda O consulta La pueden realizar Aquí abajo En la caja de comentarios O si no Tenemos un canal De Discord De más de 7000 personas Chicos En mi canal de Discord De hecho Ya estamos llegando A las 7500 Ok De verdad Muchísimas gracias Por su apoyo También me gustaría mucho Que se suscribieran Aquí al canal Ok Y que le dieran Buenos likes A este video Para poder llegar A más gente Obviamente Y que crezca el canal Y que cada vez Seamos más personas Ok Que nos podamos ayudar Entre todos Porque esa es la idea Vale Este Pues bueno chicos Este Así estamos Ok Espero de verdad Te haya gustado este video Y nos vemos Como siempre En el próximo video Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!